En temas estatales, Beto O'Rourke anunció este día su campaña para gobernador del estado de Texas. Por medio de una publicación, O'Rourke dijo que el gobernador Greg Abbott no está haciendo lo suficiente para ayudar a los ciudadanos del estado. Uno de sus puntos fue sobre el problema de la red eléctrica en la tormenta invernal en febrero. Las elecciones para gobernador se llevarán a cabo el próximo 8 de noviembre del 2022. También ha surgido rumores que Beto O'Rourke estaría visitando la zona costera este jueves como parte de su campaña del 2022. Lo mantendremos informado al respeto. Y por supuesto, las reacciones del gobernador de Texas, Greg Abbott, no se han hecho esperar luego de este gran anuncio. Abbott, quien busca un tercer término, ha publicado varios videos en su cuenta de YouTube criticando a O'Rourke por sus opiniones en el control de armas y inmigración. Si recuerdan, durante la campaña de presidencia de Beto, sus campañas eran hostiles en contra de Texas. Él les quiere quitar sus pistolas. Y como lo hemos mencionado, el gobernador aseguró que él no dejará que nadie, que nada ni nadie se entormenta entre los texanos y sus derechos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!